Hola, los cuchillos Muela tienen el modelo Bowie en bastantes tamaños y aquí os enseñamos tres de ellos. Todos tienen la misma forma con el mango de estamina, de madera de estamina y las virolas de latón. Estos tres son el de 18, el de 14 y el de 10 centímetros. Son unos cuchillos preciosos que hace un montón de años que los fabrican y son bastante famosos entre los coleccionistas de cuchillos Muela.